El Baby José Díaz, hoy es el 11 de acción, Golazo Baby Donero, muy elegante Arriba, 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 vamos mi gente Vamos a bailar, vamos a gozar, Calle Vida Producciones Y somos Dos Babies Toma y vida en la cumbia Toma, toma, toma que toma, toma, toma que toma Si me hubieran conocido ayer, o mejor, muchos años atrás Nos enseñaríamos, siempre viéndonos Y yo, a esta vida Sé que nuestro amor es prohibido Sé que nuestro amor es un pecado Aunque me señalen, aunque me critiquen Te amaré, a esta vida Me quiero el peor castigo Pa' que me diga que me deje de amar Aunque me señalen, aunque me critiquen Te amaré, a estas vidas Te amaré, a estas vidas Gracias por el agua, David Agones Si me hubieran conocido ayer, o mejor, muchos años atrás Te daríamos, siempre viéndonos Y yo, a esta vida Sé que nuestro amor es prohibido Sé que nuestro amor es un pecado Aunque me señalen, aunque me critiquen Te amaré, a esta vida Te amaré, a esta vida Te amaré, a esta vida Pa' que me diga que me deje de amar Aunque me enseñalen, aunque me critiquen Te amaré, a esta vida Te amaré, a esta vida Callecina, Callecina, Callecina Producción Allá Callecina Y el barrio Pachonquero con la mano para arriba Y el barrio Pachonquero con la mano para arriba Con la mano para arriba Y el barrio Pachonquero con la mano para arriba Y el barrio Pachonquero con la mano para arriba Es rico Vamos mi gente Vamos a bailar, vamos a gozar Carleto akat Carleto acas Nos vamos a Cevichería a la Domita ¡Ala! Cevichería de la Conchita Ay, qué rico De Canito Gómez Gracias Bueno, Canito Gómez Gracias por el agua, cabrino Es más duro que un chico Un pisador Como dice Yo estoy pisando en ti Amor, perdóname Desde ese día Ya peleamos tú y yo Un panzón La noche tomando La cerveza que recorre Puede vender Hasta llegar al corazón Regresa, mi amor Sin ti nada soy Regresa, mi amor Espera, me doy Regresa, mi amor Sin ti nada soy Regresa, mi amor Espera, me doy Tu perdón Regresa, mi amor Regresa pronto, por favor Vamos ahí El 11 de la tercera Marietta y la C La gente del 7 de octubre Buena Raulito Ajá, eso mi gente Vamos a bailar Vamos a votar Wilfredo More Yo estoy pensando en ti Baby perdóname Que desde ese día Que desde ese día Me he peleado Tú y yo Paso La noche tomando La cerveza que recorre Puede vender Hasta llegar al corazón Regresa, mi amor Regresa, mi amor Que sin ti nada soy Regresa, mi amor Regresa, mi amor Regresa, mi amor Regresa, mi amor El verano estoy, regresa mi amor Y sentir en el sol, regresa mi amor El verano estoy, doy tu perdón Vengan con la Cielo de Bramigobana y Mación Vamos a olvidar otra mejor ocasión Baby Seracumbia Buenas pasión de Cielo Mucho cariño Buenas Micaibros Que guapa, que rico Vamos Romero y Miro Buenas casaditos Y las tres rosinas La Chirita y Azmín Con mucho cariño Y también de los Limones Amándote tanto Me dejan llorando Me triste me siento Quiero olvidar tu amor En esta cantina Lloro en silencio Tomando y jalando Quiero olvidar tu amor Open Catriz Hace mi compadre por ti Navidad que un día te aves Hace mi compadre por ti Navidad que un día te aves Hace mi compadre por ti Navidad que un día te aves Hace mi compadre por ti Navidad que un día te aves En esta cantina En esta cantina En esta cantina En esta cantina La que te siga basada por la cantina Calle Pina Producciones Lo mejor de cada video Muy bonita canción Entre la cantina